En el ámbito de la cultura, nos ubicamos en la provincia de Corrientes ante la presentación de la decimosegunda duodécima Feria del Libro. Hablamos del tema con Gabriel Romero, quien es el presidente del Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes. En las 18 horas vamos a estar iniciando una nueva edición de la Feria Provincial del Libro en un sitio muy particular como es la Exusina de Corrientes, con más de 40 stands, con 50 escritores locales y regionales, con 10 invitados nacionales que nos van a estar acompañando y me parece que con la posibilidad de cruzar una cantidad de actividades que exceden ampliamente a lo del libro y la lectura y se vincula con la música, con el teatro, con el cine, así que la Feria del Libro se convierte en una actividad muy atractiva en tiempos de vacaciones de invierno, así que invitamos a todos que puedan visitarnos, es con entrada libre y gratuita y van a ver y van a conocer muchísimas cosas que son interesantes para los correntinos y para todo lo que se acerquen a Corrientes. Bueno, estoy muy contenta y me siento muy honrada de haber sido invitada a dar la conferencia inaugural. Mi conferencia va a ser algo muy sencillo y muy directo, simplemente voy a hablar de algún aprendizaje que yo misma hice a lo largo de mi carrera como escritora y bueno, tratar de compartirlo con la gente. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿qué consejo le daría a un joven que empiece a escribir o a alguien que se quiere dedicar a la literatura? Y bueno, esto va a ser algo así, de la manera más sencilla posible. Bueno, una de las premisas de la vida suelen decir que hay que tener un hijo y también dicen que hay que escribir un libro. ¿Cómo se hace para empezar un libro? Porque cuentan que es la parte más difícil. Bueno, esto viene con este tema de los consejos también, porque a veces me dicen a una persona joven que quiere empezar a escribir, ¿le aconsejarías que lea mucho? Digo, no, porque si tengo que venir yo a aconsejarle que lea mucho, es que nunca va a ser escritor. Alguien que va a ser escritor es un lector apasionado, es un lector loco, desatado y desbordado. Y por ahí se empieza, por ahí se empieza, escribir se empieza leyendo. ¿Cuando uno escribe tiene que ser uno mismo o tiene que tratar de tomar por ahí posesión de lo que leyó? Las dos cosas, digamos, no hay manera de ser uno mismo si uno no se apoya de alguna manera en lo que leyó. Los libros salen de los libros.